Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos con nosotros un programa muy especial porque vuelve un invitado que ya estuvo precisamente contándonos cómo invertía, qué filosofía de inversión usaba, etcétera, etcétera, como es Sergio Barrado. Sergio, muchísimas gracias por venir. Desde aquí también le decimos a todos nuestros seguidores que seguid también el canal de Sergio The Investing Corner porque es un canal muy, muy chulo donde habla de finanzas, donde habla de ideas de inversión, donde habla también, bueno, de cosas que nos gustan mucho a los locos de Wall Street, ya sabéis, de modelos de valoración, etcétera, etcétera. Así que el canal de Sergio tiene que ser un must también vuestro. Sergio, vamos a hablar hoy de una industria que precisamente nos preguntan mucho los seguidores, que es la industria pharma, ¿verdad? Sí, pues yo no sabía que había tanto interés porque yo en general nunca invierto en esta industria, estuve en pharma grandes, ahora lo vamos a ver, pero la compañía que vamos a ver es más pequeñita y, pero sí, en general nunca me ha llamado la atención, la verdad. Bueno, pues si os parece, antes de entrar en materia, que Sergio nos va a exponer la tesis de una compañía que seguro que mucho habéis escuchado, como es Romy, que es una idea de inversión muy, muy, muy interesante y que además un poco se sale de las compañías que siempre estamos hablando. Me da la sensación muchas veces que hablamos de un número muy reducido de compañías, de petróleo, oil, uranio, cuando hay todo un universo maravilloso y me encanta y yo como inversor tengo muchas ganas de ver que nos cuenta Sergio precisamente de Romy, pero si os decía, vamos a hacer un preámbulo, un pequeño preámbulo y es, Sergio nos va a dar una pildorita que está relacionado con precisamente las cosas que hay que mirar para invertir en su opinión en el sector pharma. Así que, Sergio, si te parece, voy a compartir una presentación que nos has preparado y somos todos oídos. Fenomenal. Bueno, antes de nada decir que Romy, bueno, es una compañía española y esta es una historia más value. A mí me gustan más compañías, más compounders, sobre todo para porfolio personal, ¿vale? No tanto para una cartera profesional. Esto es una idea value y luego otra cosa que me gustaría decir es que no es una recomendación de inversión, ¿vale? Espero que los oyentes no se lo tomen así, sino más como algo más de educación, ¿vale? O sea, es decir, al final, para las personas que les guste invertir en el sector pharma o les parezca interesante, pues yo creo que puede ser una información interesante para poder mirar esta u otras compañías pharmas, ¿vale? Entonces, vale, pues empezamos. Vale, bueno, es lo que acabas, ¿no? Que vamos a dar unas pequeñas pinceladas de cómo funciona el mercado y básicamente una compañía farmacéutica lo que hace es invertir en I más D para desarrollar nuevas moléculas. Una molécula es un conjunto de átomos que se ordenan de una determinada forma y que cumplen una función. Puede ser una función de prevención, una vacuna, ¿vale? Para prevenir enfermedades o puede ser en forma de medicamento, formado un fármaco para curar enfermedades, ¿vale? Entonces, realmente donde invierte una pharma son laboratorios, tiene laboratorios, algunos de fabricación, ¿vale? Fabrican las pastillas, fabrican las jeringuillas precargadas, fabrican viales y luego otros laboratorios que son más de investigación, ¿de acuerdo? Y luego también tienen un gasto muy relevante en I más D y fundamentalmente el gasto en I más D viene por pagar a científicos, químicos, orgánicos, que se dedican a química orgánica, química inorgánica, ¿vale? Y están en un laboratorio investigando, ¿vale? Una vez han desarrollado un fármaco, ¿vale? Y hay tres fases, ahora lo vamos a ver, pero una vez han desarrollado un fármaco, cuando ya el regulador le aprueba el desarrollo de ese fármaco, tienen una patente, registran una patente que le permite vender ese producto y nadie se puede meter ahí durante 10 o 15 años, ¿vale? No pueden desarrollar la misma molécula, entonces tú tienes el mercado, ¿vale? Entonces, claro, como no hay nadie, los retornos son muy altos, la rentabilidad es muy alta durante ese tiempo. Una vez se finaliza la patente, las farmas, esto es lo que ocurre normalmente, las farmas salen de ese mercado, dices, no, es que ya no invierten más, porque ya han explotado el mercado todos los años que han podido explotarlo, no van a meter más dinero en un mercado en el que se mete todo el mundo y los retornos ya bajan, ¿vale? ¿Cuál es el principal riesgo? Esto lo vamos a ver a lo largo de toda la presentación, pero ¿cuál es el principal riesgo? Pues que algunas moléculas, algunas funcionan y otras no funcionan. Algunas se quedan paradas en la fase 1, otras en la fase 2, otras en la fase 3 y otras, incluso cuando ya han aprobado el fármaco y ya están comercializando el fármaco, puede no ir como tú pensabas, porque tú pensabas que tienes un mercado potencial de X de 2.000 millones o de 5.000 millones, ¿no? En general suelen ser mercados grandes, sobre todo para farmas grandes. Pero claro, pueden oír la comercialización como tú pensabas, puedes robar menos cuota de mercado frente a lo que pensabas, etcétera, ¿vale? Sergio, sobre todo, aquí lo que estás comentando, muy interesante, pero sobre todo yo creo que uno de los puntos clave es precisamente el punto 4, ¿no? Que algunas moléculas funcionan y otras fallan y yo, en mis entendederas, creo que la gran mayoría falla, ¿no? O ese porcentaje, no quiero que el seguidor se piense que es 50-50 porque creo que no lo es, ¿no? No, no. No, claro, por eso están desarrollando un montón. O sea, tú tienes el pipeline de una compañía farma grande, tienen un montón, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver que también, eso es una de las cosas que a mí no me gustan mucho. Claro, tú estás investigando, estás gastando un montón de dinero, algunas van bien, las que van bien pueden ir muy bien o pueden no ir tan bien. Unas moléculas, o sea, unos productos se les acaba la patente, otros tienes que sacar la patente. No es tan fácil, claro, diversifican, ¿cómo? Teniendo un montón de cosas. Tienen un montón de cosas y así diversifican, ¿vale? Eso lo vamos a ver en la siguiente slide. No, pero interesante la puntualización, Antonio. Entonces, hay tres fases de aprobación. Tres fases, no vamos a entrar, pero bueno, básicamente lo que tiene que hacer la compañía farmacéutica es probar que ese falco realmente funciona como vacuna o como medicamento, como tratamiento para curar X enfermedad. Se hacen unas pruebas en animales, se hacen pruebas en un grupo de personas más reducido, grupo de personas más amplio y tienes que hablar con el regulador constantemente. El regulador incluso revisa tus fábricas y tus laboratorios, ¿vale? Entonces, tienes que cumplir con la regulación y una vez ya has pasado pues todas las fases y los ensayos clínicos han salido como tienen que salir, pues la FDA te da la aprobación y eso es en Estados Unidos y en Europa es la Agencia Europea del Medicamento, ¿vale? ¿Cómo distribuyen los productos las farmas? Pues fundamentalmente, bueno, hay más, no vamos a meternos en detalle, pero para, digamos, poner un poco en contexto a los oyentes, puedes distribuir a hospitales, que es, digamos, más especializado, lo que se llama Specialty Pharma, o puedes distribuir a farmacias, ¿vale? Que, claro, la fuerza de ventas que tú necesitas en un hospital es más especializada, pues hablas con médicos, pero es menor, ¿vale? Es menor. Y, claro, ¿cómo lo distribuyen? Pues tú tienes, las farmas tienen su propio personal, ellos tienen su propio personal al que pagan y van a hablar con los médicos o con las farmacias y también lo que hacen, que esto se ha probado a lo largo de la historia, es que venden mucho más un producto que pueden licenciar, es decir, que cogen a otra farma, por ejemplo, cogen a Robi, que en España se conoce perfectamente todo el mercado español, conoce a todos los médicos de España y todos los hospitales, dicen, mira, en lugar de ponerme yo a contratar a tíos para distribuir en España, yo lo que hago es utilizar a Robi para que me distribuya estos productos en España, ¿vale? Y así con muchos otros mercados, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente, el margen de beneficio que tienes, si lo distribuyes tú, es más alto que el margen de beneficio que obtienes si licencias tu producto a otra farma que te lo distribuya, ¿vale? Bien. Entonces, el mercado de farma se divide, y bueno, yo mentalmente no es que se divide, pero yo mentalmente lo divido como en farmas más grandes y en farmas más pequeñas. Las farmas grandes son las que tienen el dinero para investigar nuevas moléculas. Claro, tened en cuenta que para desarrollar una molécula, igual te puedes gastar mil millones, a veces más, a veces menos. Te puedes gastar mil millones, claro, es una farma más pequeña, no tienes dinero de hacerlo, ¿vale? En general, las farmas tienen de todo y por eso están muy diversificadas. Para mí una farma, evidentemente no es igual, pero para mí es como ver un Danone. Si tú vas a ver los resultados de Danone todos los años, sí, crece, ¿no? Pero ves que una geografía va mal, la otra geografía va bien, el agua ha ido mal, los yogures han ido bien. O sea, es un compendio de cosas que sí, que va bien, en total, pues va bien, ¿no? Pero, no sé, a mí, cuando no puedes controlar tanto ese incremento o esa estrategia, a mí, en general, no me gusta. Pero, bueno, tienen de todo, están muy diversificadas, si les falla una cosa, tienen otra cosa por aquí, que es lo que pongo aquí, oncología cardiovascular, vacunas, ¿vale? Y luego, ¿qué ocurre? Que cada farma, disculpa, cada farma está más especializada. Hay farmas especializadas más en oncología, ¿vale? Bayer, por ejemplo, es más, digamos que tiene más parte de consumo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene, desde que se compró Monsanto, tiene la parte de semillas, son líderes, y de, y de también de fertilizantes, ¿vale? Entonces, igual no depende tanto de que un producto oncológico le vaya bien. Entonces, igual puede ser incluso un poco más defensiva, ¿vale? Entonces, claro, la forma de jugar una farma grande, yo, para porfolio personal, no lo veo, es mi opinión. Pero sí que en un porfolio podría tener sentido en un porfolio profesional, porque al final, si tú ves, ¿vale? Porque pongo aquí, unas patentes terminan, y luego, eso sabes que vas a perder beneficio, ¿vale? Porque otros competidores se meten a competir en tu mercado, porque ya no tienes la patente, y luego tienes otros medicamentos que salen al mercado, ¿vale? Y como hemos explicado antes, el mercado, tienes un mercado potencial, y a ver qué cuota de mercado coges, la que esperabas, más o menos. Entonces, es un negocio en el que tú primero inviertes, y luego ves los resultados, ¿vale? Y a mí eso no me gusta, como el negocio y las películas, ¿vale? ¿Sabes? Así. Sí, sí. Entonces, la forma de jugarlo para mí, ¿cuál es en un porfolio profesional? En personal, ya digo que no lo veo, pero en un porfolio profesional sí que puede jugar un papel defensivo, porque si tú ves que no se le acaba ninguna patente relevante, patentes se le van a acabar seguro, porque tienen muchísimos medicamentos, pero ves que no hay nada relevante en los próximos años, ves que tienen algún producto y dices, oye, igual este producto, si va bien o va muy bien, oye, pues puede dar un incremento de valor sustancial, ¿vale? O tienes una cosa más defensiva, como Bayer, que es más consumo y no depende tanto, a lo mejor, de que le vayan bien las pruebas oncológicas, o sea, pues puede estar bien que te refugies ahí, si algo que ves es que la bolsa está en máximos, y dices, mira, es que no quiero, tienes que estar invertido en bolsa, al final es un producto de bolsa, tú como particular puedes decir, oye, no estoy en bolsa, pero si tú tienes un fondo, tienes que estar en bolsa. Entonces dices, oye, pues me puedo refugiar aquí. Y puede tener sentido. Inclusive, por ejemplo, Sergio, puede tener sentido igual para grandes inversores, family office y tal, si tienen inclusive bonos. Son compañías que difícilmente van a quebrar, y si se les saca un spread al activo libre de riesgo, son compañías lo que tú dices, que son mastodontes, que van muy despacito, pero que son muy defensivas, sí, sí, completamente de acuerdo. Eso es, eso es, es una forma de estar tranquilo, ¿vale? Entonces, luego tienes las farmas grandes y tienes las farmas más pequeñitas. Estas farmas más pequeñitas pueden no tener una molécula o pueden tener, a lo mejor, una o dos moléculas. En el caso, por ejemplo, en España, hay otra compañía que pongo ahí, que es Faespharma, que tiene también una molécula, que es la molécula de la bilastina, que es para tratar la alergia, es un antihistamínico. Y en el caso de Roby, que ahora lo vamos a ver, desarrollaron a finales de los 80 y durante los años 90, la bemiparina, que es una forma, o sea, es una molécula de la heparina. La heparina se utiliza para prevenir que se generen trombos, que se generen coágulos en la sangre. Y eso es muy importante porque el trombo es letal. Claro. Bien, entonces, otra cosa de las que hacen las pequeñitas, como no tienen tanto dinero para desarrollar moléculas, lo que hacen las pequeñitas es aprovechar su fuerza de ventas para distribuir productos de otras farmas. Aquí pongo farmas más grandes, pero pueden no ser tan grandes. Y también distribuirle sus productos. Entonces, claro, si Roby ya tiene a un tío, a una persona vendiendo en España, a X médicos, pues puedes aprovecharle y decir, pues vende todos estos otros productos de estas otras farmas. Es una forma de generar apalancamiento operativo. ¿Vale? Aprovechar. Luego también tienen otras nuevas formas de administración. En lugar de tomarte la pastilla de esta forma, te la puedes tomar de esta otra. Y en el caso de Roby, ahora lo veremos, pues son unas personas muy listas que han desarrollado una nueva forma de administración a través de inyecciones. Son las inyecciones y en lugar de tomarte un fármaco para el tratamiento de esquizofrenia o el tratamiento de un tipo de cáncer, pues lo haces con estos pinchazos y ya veremos los beneficios que genera. ¿Vale? Lo que haces, pero el riesgo que tienes es mucho menor porque el fármaco ya existe y tú no lo has desarrollado. Es el fármaco que se utiliza por excelencia para esos tratamientos. Lo único que haces es mejorar la forma de administración, que haya menos efectos secundarios y que funcione fenomenal. ¿Vale? En lugar de con química inorgánica, con química orgánica. Ya está. Los biosimilares se suelen quedar con un 50 o un 70% del mercado del producto original. ¿Vale? Bien. Vamos a ver con todo esto, así que... Perfecto. Perfecto. Bueno, pues hemos dado para empezar una visión global generalista del mercado de pharma para que el seguidor se haga una composición del lugar de cómo son los grandes KPIs a nivel general para invertir en este mercado. Y ahora, Sergio, nos traes una idea que es precisamente una de las que tenemos aquí en pantalla, que es Roby, que me he quedado y lo he anotado con que has dicho que a ti te gusta, como ya vimos en la entrevista y quienes te pueden seguir lo saben, decía que te gustan las inversiones con ponders. Sin embargo, esto es un caso de Value Investing. Me ha gustado ese comienzo. Sí, sí, es un caso de Value Investing porque, bueno, tú como inversor no solo puedes ver valor... Bueno, que si empiezas más pequeño, empiezas con un círculo de... Lo que llaman el círculo de competencia famoso más pequeño, mejor, ¿eh? Dices, oye, mira, yo solo sé hacer esto, pues es mejor que solo te dediques a hacer eso y no te salgas. Y al principio, oye, yo he mirado pharma más tarde en mi vida profesional. Yo no he empezado mirándome pharma, ¿vale? Entonces, bueno, poco a poco puedes ir ampliándolo. Y, bueno, pues me parecía muy interesante. Yo, en concreto, Roby no la tengo en el porfolio, ¿vale? Pero sí que la he analizado en mi trabajo y me parecía interesante, pues ya digo, como a modo educativo. Perfecto. Entonces, bueno, mira, nos pasamos a la siguiente. Y, bueno, esto es una pequeña definición. Pues Roby, lo que hemos visto, es una specialty pharma porque vende hospitales, ¿vale? Comercializa una molécula de la heparina que desarrollaron ellos a finales de los años 90. Y un biosimilar de la enoxaparina. La enoxaparina es otra molécula de Sanofi, que otra pharma ha desarrollado esa molécula. Y ellos han desarrollado un biosimilar, que es lo que acabamos de explicar. Luego también han desarrollado una nueva forma de administración para pharma en nichos de mercado como la esquizofrenia o el cáncer de mamá en la edad adulta, o sea, en la edad ya posmenstrual, ¿vale? Y ya voy directamente a la tesis porque la tesis es, es muy sencilla, es una inversión que puede ser asimétrica. Entonces, puede ser porque el 100% no existe y aquí tiene riesgos, que también lo vamos a ver, porque esto es, hay que ser consciente que todas las inversiones que hagas, todas tienen riesgos. No hay nada que se libre, ni Visa se libra, por muy buen negocio que tengan, ni Visa se libra de tener disrupciones, ¿vale? Y cosas que puedan no ir bien. Entonces, esto es un juego de probabilidades, pero si las cosas no salen mal, debería ser una inversión asimétrica. Es decir, que si pierdes, no deberías perder mucho y si ganas, se puede ganar mucho, ¿vale? Estas son las inversiones buenas, ¿eh? Bueno, a mí me gusta, sí, claro, pero no son fáciles de ver. No. Pero yo en cuanto vi Roby, dije, uf, en cuanto leí un poco de Roby, dije, uf, esto sí que puede ser. Ahora lo vamos a ver, vamos a ver algo de números también. Yo te digo que es una compañía que he escuchado hablar, me gusta que me lo cuentes porque lo que he escuchado, por ejemplo, del medicamento de la esquizofrenia, esa forma distinta de aplicarlo, lo que he escuchado, digamos, de una forma tangencial, ¿vale? Seguro que tú lo vas a explicar mucho mejor. Puede ser un gran punto y vamos allá, vamos allá, que es una compañía que a mí la tengo en el radar. Sí, eso puede ser un game changer de la compañía, ¿vale? Es lo que puede generar esa asimetría. Bueno, la compañía se funda hace un montón de tiempo, hace 70 años. Veamos los ingresos de la compañía son 800 millones, para lo tengamos claro. El EBIT, pues, unos 256, lo que genera unos márgenes del 31. Esto, como vamos a ver, va a caer este año, pero para que os hagáis una idea. La compañía tiene cuatro actividades. Digamos que ellos reportan dos acciones diferenciadas, pero a mí me gusta verlo por las cuatro actividades que tienen, ¿vale? Conceptualmente es como mejor se entiende, yo creo, la compañía. Tiene balance muy sólido porque tiene caja neta y, además, a la familia no le gusta la deuda, lo cual es muy importante porque da tranquilidad. La caja, en este caso, Roby no es una compañía que haga Emaneis. Bueno, sí, hará un poco. Igual se puede comprar algo de distribución, pero, en general, esa caja la tienes ahí porque te mantiene muy bien la valoración. Es una cosa que es muy tranquila y da mucha seguridad. El market cap de la compañía son 2.200 millones. El performance de las acciones, pues, ha hecho un 324% desde 2007, que, bueno, no lo he hecho, pero igual es un 15% anual, más o menos. Y esto, teniendo en cuenta la caída de bolsa, si lo coges desde el punto de arriba, pues, igual es un 20%. Y es familiar. La compañía es familiar. La familia López de Belmonte tiene el 55% del capital que los hermanos, uno es CEO, otro es el CFO, o sea que están metidos también en la gestión de la compañía. ¿Vale? Y vamos a ver, es una familia muy lista. Vale. Un poco de historia. ¿Cómo comienza Roby? Fabricando para terceros, lo que se denomina CMO. ¿Vale? No sé si no recordamos si era Contract Manufacturing Operation. Bueno, fabricar fármacos para otras compañías. Los distribuyes en tu país. ¿Vale? Así es como empieza. En los años 90, a finales de los 80, 90, empiezan a desarrollar la molécula de la bemiparina y en el 98 empiezan a comercializarla. Comercializan la molécula de la bemiparina con el nombre comercial Hibor, que ahí tenéis a la derecha, ¿no? El medicamento. Bueno, es una heparina de bajo peso molecular, que no lo voy a explicar, pero básicamente es una, digamos que es una heparina premium. Premium, porque en lugar de necesitar, por ejemplo, dos pinchazos, como por ejemplo el producto de Sanofi, necesitas uno. Y eso, para el que haya recibido alguna vez algún pinchazo de la heparina, pues te puedo asegurar que se agradece. Porque es un quemazón que no es muy agradable. Entonces, fechas señaladas. En 2011, le expira a Sanofi la patente de la enoxaparina, que recordamos es una molécula de la heparina. La heparina no solo tiene una molécula, hay varias formas de hacerla, ¿vale? Ellos tienen una, que es la bemiparina, y Sanofi tiene la molécula por excelencia en el mercado, que es la enoxaparina. Vamos a ver la diferencia de lo que vende Sanofi y lo que vende el resto. Se le expira, y entonces Robi en 2017 comercializa el biosimilar de la enoxaparina, como BKAT. Y abajo a la derecha tenéis el medicamento. Y esto es porque es tan importante. Porque lo que hace la compañía es preparar las fábricas de fabricar pastillas, sobres. Empieza a preparar las fábricas para fabricar jeringuillas precargadas y viales. Y las jeringuillas precargadas y los viales, para fabricar su heparina, su biosimilar. Esto deja muchísimo más margen, pero del orden de 5 veces más. ¡Guau! Esto no te lo dice la compañía, pero si te haces unos números, más o menos, puedes llegar a sacar eso. ¿Vale? De fabricar márgenes de vida del 10, pues te pueden sacar márgenes del 40 a 50. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es tan relevante esto? Porque ya han preparado las fábricas para lo que va a venir, que es el COVID en 2020. El COVID llega en 2020. ¿Y qué es lo que hay que fabricar? ¿Qué se necesita? Capacidad para fabricar vacunas. Que son viales y jeringuillas precargadas. ¿Quién tiene las fábricas preparadas? Roby. Y aquí es la forrada que se pega a Roby. Porque si lo veis abajo en el cuadro, de abajo, veis 2020, revenues, ¿no? 420. Fijaos, pasa de 420. O sea, en 2017, para que lo pongamos todo en contexto, 2017 sacan la enoxaparina. La empiezan a comercializar, el biosimilar. Ahora venden 150 millones. 2020, pandemia, 420. En dos años, han doblado los ingresos. Y si nos vamos al EBIT, han pasado de 75 millones a 256. Brutal. Casi por 4. Entonces, y aquí, claro, esto muy bien. Y luego viene la parte mala, que es la bajada. Que es por lo que le han pegado a Roby. Entonces, durante la pandemia, Roby se convierte en el partner de Moderna para distribuir y fabricar vacunas en el mundo entero. Sin, excepto en Estados Unidos. Estados Unidos tiene otro. Aumentan la capacidad, pero es que van a volver a aumentar la capacidad desde 2022 a 2024, o sea, en dos años. Van a aumentar la capacidad en 2,5 veces. O sea, más del doble. Para atender a todo el pipeline de Moderna. Para distribuir todas las vacunas de Moderna. Que tiene uno de los pipelines más grandes del mundo. Con 35 vacunas. Esto también tiene sus luces y sus sombras. Ahora lo vamos a ver. Y luego, también, durante esta época, ¿vale? 2022. La tecnología ISM, que es la de los pinchazos. Es una nueva forma de administración para fármacos que ya existen. Para tratar la esquizofrenia y para tratar un tipo de cáncer. Los productos para tratar la esquizofrenia ya los han sacado. Ya están en el mercado. Okeri ya está en Europa. Y Risban, que es exactamente el mismo producto, en lugar de en Europa es en Estados Unidos. Exactamente el mismo. No simplemente que el nombre comercial es distinto. Pero es el mismo producto. Entonces, estos son los eventos más relevantes. Bien. Cuatro actividades de la compañía. Para situarnos todos. 30% de los ingresos. Las heparinas. Hemos visto que hay dos heparinas. Tienes BKAT, que es el biosimilar de la enoxaparina, de la molécula que no es de Robi, que es de Sanofi. Y luego tienes la heparina desarrollada por Robi, como hemos dicho, a finales de los años 90, la bemiparina. Las dos, ¿vale? Luego, el 20% de los ingresos es distribución de productos farmacéuticos de otras formas y lo hacen ellos, ¿vale? La fabricación y la distribución, ¿vale? 20% de distribución. Y CMO, que es la fabricación. El CMO es la fabricación de productos, como hemos dicho, antes fabricaban y tenían las fábricas para hacer pastillas y hacer sobres. Y eso ya es residual. El cambio de mix ya está hecho. Ahora lo que fabrican son jeringuillas precargadas y viales, que dejan mucho más margen. Y luego tenemos el futuro, que es la tecnología esta que hemos hablado, de ISM, ¿vale? Para fabricar, para tratar tanto la esquizofrenia con la risperidona, ¿vale? Ahí se pone lead candidate risperidone ISM. O sea, la risperidona es para tratar la esquizofrenia y el letrozol, que es para tratar un tipo de cáncer. Bien. ¿Cuál es la estrategia de la compañía? Y vamos a ir actividad a actividad. La primera, que es la más grande. La actividad de la fabricación a terceros. 50% de los ingresos. Ahora mismo son 400 millones. Recordemos, Roby vende 800 millones. 820, ¿vale? Aquí la estrategia realmente ha sido el cambio de mix, pero que ya está hecha. Ya las fábricas ya están preparadas así y la nueva capacidad va a entrar así. Jeringuillas precargadas y viales. Claro, un vial tiene capacidad para 10 o 20 shots de jeringuillas. Si tú vendes un vial, lo vendes por 5 o 6 euros. Si lo vendes por jeringuillas, lo vendes a 1,5 euros cada jeringuilla. Lo cual, si te haces las matemáticas, es mucho más caro vender por jeringuilla. Lo cual, los márgenes de beneficio son más altos. Además, Sergio, fíjate que decías al principio, te pregunto, que sus principales clientes son directamente hospitales. Es decir, para todos el personal sanitario es un ahorro en tiempo. Si pensamos todos, yo no soy sanitario, pero cuando no han puesto alguna inyección, tener que coger el vialito con la jeringa y tal, que directamente la jeringa no es que pierdas 20 minutos, pero en un acto repetitivo como vacunación, la verdad es que ganan tiempo. Sí, sí, total, total. Sí, además, durante el COVID no se ponían ni etiquetas, ni tenía la prescripción esta que te ponen. Porque tenía que salir muy rápido. Ahora eso también me lo va a llevar los labels, los, no sé cómo se dice el label en castellano, no me sale. Las etiquetas. Etiquetas. Vale, y entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? Pues crecimiento del top line, crecimiento de las ventas, los ingresos. Porque han firmado un contrato con Moderna, básicamente tienen el 75%, como veis ahí, 300 millones de los 400 es Moderna. Esto es 2022. Y los otros 100 millones, más o menos, a grosso modo, son otros clientes. Están ampliando la capacidad, 2024 a 2,5 veces, o sea, más del doble. Y, básicamente, Roby, pues, se convierte en el partner de Moderna para distribuir sus vacunas. Como os he dicho, tienen el pipeline 35 vacunas, más luego tienen espacio para otros clientes. O sea, todo ese incremento de la capacidad no es solo para Moderna. ¿Vale? La mayoría sí. Pero hay parte que no. Y como ahora veremos, Moderna paga la capacidad de Roby. Es decir, Moderna tiene derecho preferencial sobre esa capacidad, que se gastan 500 millones. Tiene derecho preferencial, pero las fábricas son de Roby. Por lo tanto, si Moderna no llegara a utilizar esa capacidad, Roby tiene la capacidad de decir, oye, mira, voy a hablar con otros clientes para llenar mis fábricas. De hecho, me consta que cuando hablo con ellos, me consta que tienen clientes esperando en la puerta los que no les pueden atender porque las tienen llenas. El mercado de externalización de la fabricación, porque al final lo que hacen las farmas es externalizar la parte de la fabricación. Ellos se centran más en la parte de valor añadido, que es investigación, y la parte de fabricación la externalizan. Y este mercado crece al 7% anual. Queigar, ¿vale? Compounding, básicamente. 2023 va a ser un año de transición, ¿por qué? Porque las vacunas del COVID te van para abajo, radicalmente. Entonces, y eso es una de las razones por las que le han atizado a la acción, ¿vale? Que, claro, hay incertidumbre, dices, oye, el COVID se va a seguir vacunando a la gente, porque, claro, hay grupos de riesgo que se tendrán que vacunar, lo más probable. Pero, claro, hay una incertidumbre, decir, oye, ¿y si no es así? ¿Vale? Entonces, será un año de transición y a ver hasta qué punto se recupera. ¿Vale? Y luego, bueno, pues ya le he puesto aquí el riesgo que las vacunas COVID sigan cayendo y también otro, que el pipeline de Moderna, porque hay algunos que dicen que el pipeline de Moderna no vale nada porque son todo vacunas ARN mensajero. pues vacunas de este tipo no van a tirar cuando realmente las vacunas que al final se han quedado son de este tipo. ¿Vale? Pero en cualquier caso, ellos pueden decir, mira, si Moderna no fabrica, ¿vale? Mira, los productos no funcionan. Será una debacle temporal porque esa capacidad la vas a utilizar. No la utilizas desde ya porque tú para buscar un nuevo cliente tardas unos 18 meses, como un año y medio, más o menos. ¿Por qué? Porque tienes que hablar con un nuevo cliente, tiene que cumplir una serie de requisitos, tienes que hablar con el regulador, no es inmediato. No es como me pongo a fabricar tornillos para otro, no es tan fácil. Tardan 18 meses pero en algún momento, bueno, esta es mi tesis, pero en algún momento llenarán esa capacidad. Bien, segunda parte de la estrategia, heparinas 30% de los ingresos, de momento y la estrategia es muy fácil, el rollout a otros países, digamos que ahora mismo están, por ejemplo, en el biosimilar de la Noxapania están en 38 países, pues es llevarlo a 90, ya tienen firmado, pues durante los próximos años irán a 90 países. Evidentemente no es lo mismo decir, entonces casi multiplican por 3 o por 2 y pico, no, porque claro, al final vender en Tailandia no es lo mismo que vender en Alemania, pero todavía les queda carrete para seguir creciendo y ahora lo vamos a ver, pero entonces la estrategia es relativamente sencilla que esto lo llevan haciendo toda la vida y llevan toda la vida en el mundo de la heparina porque la heparina está en más países y luego tiene otra parte que es la integración vertical. Ellos se van a integrar verticalmente porque en lugar de comprar es que no se ve bien, qué fastidio, no se ve muy bien, pero bueno, ellos lo que hacen es comprar la heparina cruda, eso es el grafiquito que pongo arriba es, digamos, la cadena de valor, ¿vale? Tú coges el raw material de la heparina sale de la mucosa del cerdo, eso se pasa a heparina cruda, eso se pasa a heparina sódica y de ahí heparina de bajo peso molecular, ¿vale? Entonces ellos estaban comprando la heparina cruda y bueno, pues por unos líos que tampoco vamos a entrar, pero estaban comprándola muy cara, entonces dicen, mira, voy a no depender tanto de comprar la heparina sódica y la de fabricar. Entonces el 50% del source de los, de la heparina la van a generar ellos mismos, ¿vale? Entonces eso, claro, ganas margen, ¿vale? No será un game changer, pero todo cuenta, todo va sumando, ¿vale? Entonces, de los 250 millones, la pemiparina, que es el nombre comercial es Heavor, son 100 millones y esto o no crece, ellos dicen que crecen al 2% anual, bueno, del 0 al 2%, ¿vale? Va creciendo, ya es un mercado maduro donde van sacando en algunos países, bueno, del 0 al 2% y luego tienen el biosimilar de la enoxaparina que de momento son 150 millones pero esto va a seguir creciendo. Como hemos dicho, los biosimilares suelen quedarse entre un 50 y un 70% del mercado del producto original y si veis abajo en el grafiquito de abajo la enoxaparina, la molécula, veis la barra grande, son 700 y pico millones, 700 millones, eso es lo que venden de enoxaparina en el mundo, ¿vale? Frente a al resto, ¿lo veis? La bemiparina está 1, 2, 3, la cuarta. Es bueno, pues para que veamos un poco la diferencia de, son unidades, son millones de unidades, pero para que veamos la diferencia de lo grande que es la enoxaparina dentro del mundo de la heparina, ¿vale? Y entonces ellos, claro, ¿por qué son muy listos? Porque dicen, oye, un producto tan líder, vamos a hacer un biosimilar ya que se le ha acabado la patente, la patente, claro, ya que se le ha acabado la patente, pues ahora vamos a hacer un biosimilar, ¿no? Los crecimientos que ellos te guían, pues te guían unos 8 o así, pero yo creo que ellos le pueden crecer un poco más, de hecho, venden creciendo 15 y 20 por ciento, ¿no? Pero bueno, la compañía es bastante conservadora. Y una de las cosas que me gusta y que me gusta enfatizar es que no tiene riesgo y más de, porque la enoxaparina ya existe, ¿vale? Entonces, ya es ampliamente conocida y todos los médicos conocen cuál es la molécula de la enoxaparina, ¿no? Entonces, bien, tercera, productos de prescripción y hospitalarios, estos son, abajo tenéis el gráfico de todos los productos que distribuye y que ha distribuido en el pasado Robi de otras farmas, ¿vale? Y esto, pues, unos productos se le acaba la patente, otros nacen nuevos, firman, tienen la licencia y distribuyen. Y esto crece, pues, entre el 2 y el 5 por ciento, más o menos, low single digit, ¿vale? Esto lo llevan haciendo así toda la vida y seguirá siendo así. O lo más lógico es que siga siendo así, ¿vale? Entonces, la estrategia en realidad es fácil, de momento es fácil. Vale, ¿y dónde está el posible game changer junto con la parte de Moderna? Porque si sale bien lo de Moderna, pues, si está más que doblando la capacidad, te puedes imaginar. De verdad que los precios no serán los mismos que en la temporada de COVID. Los precios, evidentemente, en el COVID se cobraban más altos, con lo cual no puedes decir, bueno, venden 400 millones como van a más que duplicar. ¿Vendes 800 millones? Tampoco es así. Entonces, ganarían mucho más dinero, ¿no? Y los márgenes son muy altos. altos. Bueno, ellos, note una cosa que sí que quiero dejar clara, porque esto es público, ellos no reportan esos márgenes así, por actividad. Ellos no lo reportan. Ellos te reportan dos divisiones, ¿vale? Y no son, no es por actividad y en parte es, como es lógico y como hacen muchas compañías, es para no dejar ver cuáles son los márgenes que tienen, que es lógico y lo hacen todas las, bueno, todas no, pero lo hacen muchas compañías. Para no atraer competidores. Sí, bueno, y para que sus clientes no vean el dinero que ganan. Claro, lo que gana y tal, para que le puedan ajustar en precios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, la tecnología, este es el futuro, en el momento he puesto 0% de ingresos, es la tecnología ISM, In-Situ Micro Particles, que son básicamente pues una nueva forma de administración, son inyecciones que van liberando el fármaco poco a poco, poco a poco. De momento... Esto es un pedazo de game changer, ¿eh? Sí, sí lo es, bueno, hay otros productos que hacen lo mismo, lo que pasa es que el producto de ellos es muy bueno, ¿vale? Ahora lo vemos, que hay producto premium, ahora lo vemos, pero básicamente, lo que hemos explicado, hay productos en el mercado para tratar la esquizofrenia, que es la risperidona, y para tratar un tipo de cáncer, que es el letrozol, y lo que hacen es meterle una nueva forma de administración que es mejor, se asimila mejor por el cuerpo y además es mucho más flexible, ¿vale? La risperidona, hemos dicho, por eso se llama el producto risperidona ISM, porque es la risperidona que ya existe y ISM que es la tecnología de Robi. El producto comercial, el nombre comercial es Okedi, así es como se distribuye, ¿vale? Y es, como digo, para el tratamiento de la esquizofrenia, es un mercado que crece al 8-10% al año, no es que el mercado de esquizofrenia crezca así, sino que la forma en la que los médicos van tratando cada vez más a los pacientes con inyecciones. ¿Por qué? Por razón que te puedes imaginar y es que, claro, al final una persona que sufre esta enfermedad a veces se le olvida tomarse las pastillas y eso lo que deriva o lo que suele derivar es a tener episodios agudos y en el que cada episodio que va sufriendo un paciente de esta enfermedad no puede volver al estadio anterior, ya se ha quedado ahí. Entonces, y esta es una de las cosas que hace que que Robi vaya a robar cuota de mercado o que sea probable que robe cuota de mercado. ¿Por qué? Porque es el único producto Eukedi es el único producto aprobado en Europa para tratamientos agudos. Es decir, el doctor no te cambia el tratamiento así porque sí, sino que dice vale, una vez ha tenido a lo largo de la vida de una persona que sufre esta enfermedad son unas siete o nueve veces más o menos a lo largo de la vida este tipo de odios. Pues una vez han sufrido dos o tres episodios y dicen mira, cambiamos el tratamiento. ¿Vale? Esta es una de las razones por las que robar cuota de mercado no es tan directo. Venga, de un año para otro. Es un mercado de crónicos. ¿Vale? Entonces, pero claro, como es el único producto aprobado para tratar esquizofrenia de tipo medio, bueno, aquí pongo aguda pero es media aguda. Al final solo tienes Okedi, no te queda otro. Entonces, esto no pasa en Estados Unidos pero en Europa sí. Y fíjate, Sergio, perdona, que yo precisamente lo que había escuchado era eso, que una de las mayores dificultades que tienen estos pacientes que sufren esta enfermedad, que es una enfermedad fea para ellos, para sus familiares y tal, es precisamente la falta de regularidad en la medicación. Se lo olvida, tratamientos de rechazo, etcétera, etcétera. Y que eso, y que porque es un pinchazo pero no es un pinchazo todos los días, ni siquiera, es decir, es un pinchazo mensual y poco a poco se va liberando y claro, entonces, además, lo que yo he escuchado es que esa liberación va haciendo que el paciente además vaya sintiéndose mejor y vaya siendo proclive a, oye, al final no es lo mismo algo recurrente de rutina para una persona que ya de por sí sufre esta enfermedad y que lo que tú has dicho se le puede olvidar, puede tener distintos episodios y que va a coger mucha cuota de mercado pero ya te digo, pero ya no es por tema puramente económico y demás sino por beneficio personal de este colectivo de pacientes. Total, total, total. Además, esto no lo he puesto pero ahora son inyecciones, lo que tienen aprobado son inyecciones mensuales pero están ya en fase creo que es en fase 2 inyecciones trimestrales. Guau, que eso es una pasada, tío. Claro, eso es y claro, con los mismos efectos y otra cosa muy importante porque eso es un producto premium porque no necesita dosis de carga que pongo ahí. Eso significa que no necesitas tomarte unas pastillas como en otras soluciones, tomarte pastillas durante varias semanas a la vez que te estás pinchando. Además, las pastillas generan un pico cuando tomas la pastilla. Y en el caso del uso de esta tecnología no es así. Luego hay otra cosa importante y es que si se ve abajo en el gráfico y es que España es el país en Europa con mayor número de pacientes diagnosticados de esquizofrenia. Entonces, España es un país que ellos conocen muy bien. claro, durante los próximos trimestres ¿qué es lo que quiere ver el mercado? A ver cómo evoluciona, a ver qué cuota el mercado coge, coge más de la que se pensaba o menos. Al final, es un mercado que ellos conocen a todos los médicos. Okedi, Rizvan, un nuevo producto pero en Estados Unidos. Como no conoce, bueno, es un mercado con mayor competencia como pongo ahí. Al final, hay seis players y ellos son los séptimos. Y no es el único producto, por eso en Estados Unidos no es tan fácil, no es el único producto aprobado para tratamientos medianos, moderados y a graves. No es la única solución. Hay un producto hermano que en cinco o seis años creo que ha logrado 275, 270 millones de ventas. Bueno, veremos, ¿no? En cualquier caso, les han retrasado un poquito la aprobación, ¿vale? Les han retrasado un poquito la aprobación. En teoría, Rizvan debería estar aprobado en la segunda mitad de este año y por eso también, como no conocen tanto el mercado americano porque, claro, necesitas gente en el terreno, lo que van a hacer es ir de la mano de otra forma. Los márgenes en Rizvan se reducen. Entonces, de verlo tú, de pensar que lo ibas a vender tú, ahora lo haces de la mano de otra forma con lo cual, pues, el mercado también tampoco se lo tomó muy bien, ¿no? Pero yo creo que, mira, y aquí lo pongo porque no se me había olvidado. El objetivo, realmente, esto se lo preguntó la compañía, es un poco conocer el mercado también de Estados Unidos por lo que viene después, que es el letrozol. El letrozol es un fármaco, como pongo aquí, para tratar el cáncer de mama en fase avanzada, ¿vale? O sea, perdona, en edad avanzada, o sea, postmenstrual y lo que hace es, sin meterlos en detalle, pero lo que hace es inhibir la producción de estrógeno, ¿vale? Que es una hormona que, digamos que las células cancerígenas de las mamas, pues, lo que necesitan es el estrógeno para multiplicarse, pero lo que hacen es inhibirla. La forma de administración del letrozol, la tecnología de Robi, de ISM, necesita una dosis muchísimo más baja, muchísimo más. Esto, antes de nada, no es un producto que esté ahora mismo en el mercado, esto lo están investigando. Acá ha pasado la fase 1 con unos resultados increíbles, ¿vale? Muy superiores, igual no necesita dosis de carga, los efectos son desde el día 1, desde el día 4, o sea, es una cosa bastante alucinante, no hay nada así en el mercado, ¿vale? Para el letrozol. Y mira, a lo que yo lo pongo, aprobación esperada 2027, y entra en fase 2 en la segunda mitad de 2023, ¿vale? Todo esto son news flow, es decir, noticias que van a seguir llegando, ¿vale? Porque claro, todavía es muy pronto para el letrozol, es muy pronto, pero claro, los modelos de los analistas, yo no lo tengo metido, pero los modelos de los analistas van dando una probabilidad, depende de la fase en la que esté el producto, van dando probabilidades. Y dice, mira, ¿cuál es el mercado potencial que pueden tener? Ahora lo vamos a ver, pero ¿cuánto pueden ganar de esto? Pues le pongo una probabilidad y a eso lo multiplican por el 0,35 y eso se lo suman a la valoración, ¿vale? Oye, no lo hago así porque en ese momento no vendes nada, pero es verdad que el mercado te va descontando, es decir, no espera que ganes no sé cuántos mil millones de letrozol, ya te lo dan descontando, ¿vale? Todo eso te lo descuentan. De la misma forma que si te retrasa la entrada en una fase o no son los resultados esperados, todas esas noticias también te lo va descontando el mercado. Claro. Pero no venden nada, ya, ya, pero el mercado te descontan el futuro, ¿vale? Entonces, hay una cosa muy relevante en el letrozol y es que no hay nadie en el mercado, no hay ningún competidor ni que esté desarrollando nada. Hay un fármaco hermano muy parecido, un fármaco hermano es un fármaco muy parecido para tratar el cáncer de próstata que también es una forma muy parecida de tratarlo, ¿vale? Que se ha quedado con el 85, el 90% de todo el mercado. Entonces, claro, es muy relevante. ¿Cuál es el potencial? Pues mira, yo hablando con la compañía me decía, mira, hay 3 millones de tratamientos en el mundo y ponte con las inyecciones unos 300 euros al mes, igual si lo tratas de forma trimestral o semestral, no sé muy bien cómo están los precios porque claro, te haces las matemáticas y dices, está, 3.600 euros por 12 meses, ¿no? 300 por 12 meses, 3.600 euros al año por un total de 3 millones de tratamientos en el mundo, el mercado potencial total son 11 billion. Bueno, esto es un mega, pensad que Roby vende 800 millones ahora mismo, ¿vale? Entonces, y lo que ponía que es pronto, pero que los analistas van sumando la valoración a medida que se van, van pasando las fases, ¿no? Bien, ya vamos acabando, ¿por qué han sufrido las acciones? Por retrasos en la aprobación de RISBAN, que es lo que hemos dicho, en la Risperidona ISM en Estados Unidos, por eso van de la mano de otra farma, por incidumbre del contrato con Moderna, que esto es real, o sea, esto puede pasar, o sea, por mucho que tú puedas decir, mira, Moderna no funciona, ¿vale? No funciona y el pipeline de Moderna, pues a nadie le gustan las vacunas ARN, pues mira, lo siento. Dices, no, pero claro, pueden llenar la capacidad, efectivamente, pero la leche que te pegan, te la han pegado, ¿vale? Porque has perdido el contrato o te has quedado con esa capacidad ociosa como, claro, tú tienes personal especializado que tú no puedes despedir a ese personal y luego contratarlo otra vez, no, no, Robby se quedará, no voy a decir lo que hace Robby, pero lo más probable es que se quede con ese personal especializado y claro, si no tienes la capacidad utilizándola, los márgenes de beneficio te caen, Entonces, eso lo puedes vivir, ese es para mí el riesgo fundamental de la inversión en Robby. ¿Es más riesgo, Sergio, ese que que Robby se busque otro partner? ¿Qué quieres decir? Vamos a ver, Robby al final has comentado que, perdona, Robby se busca otro partner, Moderna se busque otro partner para fabricarle, es decir, tienen contratos, Moderna tiene a Robby como partner fundamental, lo has dicho, en todo el mundo, excepto en Estados Unidos, y yo estaba pensando de bueno, a lo mejor depender tanto de un cliente, aunque como tú bien has dicho, tiene la capacidad, tienen clientes esperando, pero eso supondría un desfase temporal hasta que vuelven esos clientes, pero inclusive tú ves más en riesgo que las vacunas ARN, que bueno, aquí nos remontamos a la época de contertulio del COVID, que todos sabíamos ya de todo, menos mal que esa fase la olvidamos, por suerte, pero que esas vacunas ARN no terminen de funcionar, ves más en riesgo inclusive que Moderna diga, oye, que al final he encontrado otro fabricante de viales, etc, etc, de jeringuillas precargadas y rompo el contrato contigo, ¿no? Claro, es que se han gastado 500 millones de euros en la capacidad, entonces claro, y es más, se han gastado 500 millones de euros, ellos tienen derecho preferencial, pero la capacidad es de Roby, tú te gastas, es decir, lo que tú dices puede pasar, por supuesto que puede pasar, por supuesto, pero también tenemos que hablar en términos de probabilidades, si tú te dejas una cantidad de dinero en la que ni siquiera eres tú el propietario de esa capacidad, te has gastado 500 millones por el derecho, sí, bueno, en realidad se han gastado 500 millones en España, ¿vale? O sea, no es todo de Roby, pero vamos, fundamentalmente es Roby, ¿vale? Entonces, claro, lo más lógico es que no sea así, lo más lógico es que no cambien de partner, porque además Roby tiene una particularidad y es que creo que no ha tenido ningún caso en el que haya un vial o una jeringuilla contaminada. Brutal eso, ¿eh? Entonces, claro, eso también es un currículum de decir, oye, mira, yo, yo, mira cómo hago las cosas, ¿no? Al final, puede pasar lo que dices, pero lo más lógico es que no debiera ser así, ¿no? Puede ocurrir una cosa, es que haya exceso de capacidad en Europa y por el COVID y puede ser, oye, que haya demasiadas vacunas, bueno, puede ser, pero también te digo una cosa, en mi opinión también sería temporal porque el pipeline de Moderna es muy grande, tiene oncología, tiene respiratorias, que no es de COVID, tiene gripe, tiene la doble de gripe con COVID, la triple respiratoria COVID-Gripe, o sea, es decir, que eso todo va a ir llegando este año, el año que viene, el año siguiente, 2025-2026 sacan una oncológica, tienen varias en fase 3, muchas en fase 2, o sea, todo eso es verdad que al ser moderna americana, primero empezarán en América y luego tienes la distribución en Europa, que eso también puede tardar más tiempo, ¿vale? Eso es verdad, eso es un riesgo, eso es un riesgo que tienes, pero, al final, yo con lo que me quedo es, al final, aunque tengas volatilidad temporal, llenarás la capacidad, no vas a hacer una capacidad que no vas a llenar nada, ¿vale? Entonces, eh, fíjate Sergio también, perdona, perdona, no sé si lo comentas ahora después, pero, de lo que estoy viendo, creo que lo ponías al principio de la presentación del todo, eh, nos estamos encontrando que estamos jugando, eh, una farmacéutica donde no tiene riesgo de I más D apenas, es decir, el ISM es el único riesgo, llamémosle, de I más D, ¿no? Sí, casi ni eso, porque, en realidad, lo piensas y dices, vale, es verdad, pero lo único que tienes que probar es que tu tecnología funciona con ese fármaco, funciona con todos los fármacos, eh, o sea, ¿y esa tecnología es, 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 de Roby? Es decir, ¿podría patentarla también? Sí, sí, no, esa tecnología es de Roby, de hecho, la compraron en 2007, creo, joder, pues eso. Desarrollando y sí, sí, no nos es de Roby. Entonces, claro, tu tío es una tecnología que funciona muy bien en fármacos que ya, que ya funcionan, que ya funcionan. El letrozol, por ejemplo, creo recordar que no es el fármaco número uno, pero es el número dos, en el número uno creo que no funciona, no funciona igual de bien. Pero ya coges fármacos que ya se utilizan para esos tratamientos, por lo tanto, el riesgo, o sea, el riesgo está en desarrollar el letrozol, es decir, oye, a ver si voy a coger cuota de mercado o no, porque hay otros fármacos, ¿vale? Otros fármacos. Entonces, para mí, en realidad, el I más D que se gasta Roby igual es del 4%. ¿Cuál es el I más D de una fármaca? Ya ves. Sí, ¿vale? Entonces, es un poco por eso, por eso digo que son muy listos, son, vamos, coger cosas que ya funcionan y simplemente meterle tu forma de administración, ¿no? Y bueno, abajo pongo un poco el gráfico para que se vea, bueno, no se ve muy bien, la verdad, porque he puesto la gráfica desde 2007, pero, pero bueno, que ha caído un 50%, un 40%, ¿no? Desde arriba. Y bueno, un poco por esto, también posibles retrasos del letrozol, ¿vale? Pues porque si se va retrasando, pues también, lo que hemos dicho, te lo van metiendo en precio. Es decir, aquí no te puedes librar, esto no puede ser una inversión, ¿vale? Pues a partir de aquí, aunque valga, ahora lo vamos a ver, pero aunque la valoración suelo para mí sea alrededor de como está cotizando, esto no quiere decir que no te puedan meter un, oye, se retrasa no sé qué, menos 15%, menos 20%, menos 10%. Al final, Moderna se retrasa la salida de una, de una vacuna, te pueden meter un 20%, y te puede caer desde aquí otro 50%, no lo sé, no lo sé. Yo te hablo de la valoración, no te hablo de la volatilidad intermedia, ¿vale? Entonces, la tesis, me parece que es una inversión asimétrica por valoración, ¿vale? Porque al final, mira, vamos a hacer una valoración muy fácil. La parte de fabricación de CMO, bueno, primero, no tenemos nada en cuenta en la parte de ISM, es decir, ya hay producto, ya Okedi ya está en el mercado y Resvan se lo aprueban en la segunda mitad de este año, pero vamos a poner que no vale nada, que no es justo, pero vamos a poner que no vale nada, cero. La parte de CMO, la parte de fabricación, vamos a poner que este año les cae alrededor de unos 300 millones, vamos a poner que vende 320 millones y que nunca se recupera, nunca, da igual las 35 vacunas que tengamos, no se recupera, oye, pues si vendes, si logras vender 320 millones a un margen del 25% de vita, pongo un 25% siendo mucho más alto, pero pongo un 25% porque no utilizas toda la capacidad que tienes, entonces los márgenes evidentemente son más bajos, 80 millones de vita, heparinas, bueno, pues, Hibor, que es la bemiparina, como es más, como es más antigua, pues 100 millones no venden más de 100 millones, se quedan ahí y el producto de la enoxaparina, BKAT, el biosimilar, pues, oye, en lugar de llegar a las ventas pico de que serían más altas que estas, 250 millones, que sería más, pero bueno, 250 millones a un margen del 25% de vita, que es algo razonable, 87 millones y ahora los productos licenciados que crecen, pues, ahora venden 115 millones en unos años, ponte que venden 130 millones que crece al, pues, low single digit, márgenes del 12%, esos márgenes son más bajitos, 16 millones, si sumas todo, más o menos, 180, por un evita de 10, con la media siendo mucho más alta, 18, pero bueno, claro, también te pongo una media baja porque si no tienes, si tienes márgenes bajos que en el pasado, que son más altos en realidad, pero son más bajos que en 2022, por ejemplo. y te la cotizan a 10 veces porque se te comprime, te comprimen mucho el múltiplo, y mira, más o menos, son 1.800 millones más 300 millones de caja, son más de 2.000 millones que es como está cotizando ahora mismo, el market cap lo poníamos en la primera diapositiva, son 2.000 y pico millones, 2.200 millones, y eso sin tener en cuenta nada de ISM. Vuelvo a decir, puedes tener volatilidad entre medias porque las cosas se vayan retrasando por el news flow, eso lo puedes tener, ¿vale? Y luego tienes el riesgo de que digas, mira, pues el pipeline de Moderna no funciona, bueno, pues estás equivocado, estás equivocado, efectivamente, ¿vale? Pero claro, si no es así, si empiezas a meter parte de ISM que solo de la parte de esquizofrenia puedes vender más o menos entre el 200-300 millones, ¿vale? 200 millones sería una mala cifra, iban a márgenes muy altos porque OK, iban a márgenes altísimos por encima de los del grupo, considerablemente por encima, ¿vale? Entonces, claro, me estás quitando en una parte y luego, claro, metiendo, ni siquiera metes letrozol que como hemos dicho, los analistas van metiendo en los, en los, en las valoraciones, van metiendo probabilidades de que eso va siendo una realidad cada vez más cercana y de hecho, claro, esto me hizo gracia porque yo hacía mi valoración y digo, es que me da vergüenza decirlo, pero es que igual Roby vale el doble o el triple de lo que vale ahora y me da vergüenza o digo, pero el triple, o sea, tanto, de repente me encuentro con un informe de un analista que esto sí que no lo he visto en mi vida y veo valoración si las cosas van como tienen que ir, el triple. Lo no puedo creer y no he visto nunca un informe así, nunca he visto que pongan como, bueno, como precio objetivo no, pero como parte de la valoración diciendo, oye, mira, si esto sale bien, esto vale el triple. Entonces, bueno, como has dicho y como hemos comentado, no hay fundamentalmente riesgo de I más D porque las formas, o sea, simplemente sacar nuevas formas de administración o en el biosimilar ya es una, una, la enoxaparina ya existe, eso ya está, ya está inventado, ya tiene su mercado, ya lo conoce todo el mundo. Menor número de años de fases de aprobación, en lugar de necesitar que te aprueben un fármaco entero, ¿vale? Desde cero, crear la molécula desde cero, las fases de aprobación son más cortas, pues lo único que tienes que aplicar es tu método de tu tecnología ISM a un nuevo fármaco, o sea, un fármaco que ya existe. Tienen cajaneta, tienen cajaneta, que eso, ya digo, eso da mucha tranquilidad, ¿vale? También a nivel de valoración da mucha tranquilidad y es familiar y además son muy conservadores dando guidance. O sea, tú te ves los guidance ha pasado y si la compañía te dice 40, es o 39, o 42, 41, o sea, es una cosa bastante... Son fiables. Sí, sí. Pues vuelvo a decir que pueden fallar, pero en general la historia te indica que son gente seria, ¿no? Y tienen un payout bajo, es decir, que ellos lo que quieren es reinvertir y tienen un payout, ¿vale? Pues que entiendo que la familia querrá cobrar, pero vamos, que el payout es bajo, en ningún caso es alto. Y ya por último, la última diapositiva, pues 2023 será los riesgos, ¿no? 2023 será un año de transición, por lo que hemos explicado de las vacunas del COVID y eso, pues principal riesgo que el Moderna se cae, ¿vale? Mira, aquí lo pongo, no me acordaba, pero me han invertido 500 millones en España con derecho preferencial por la capacidad de Roby. Pueden tener retrasos en la aprobación de Letrozol y que o qué digan, pues vayan más lentos robando cuota de mercado, eso puede pasar. Y bueno, y abajo tenéis una, la tabla de un poco las métricas financieras de Roby. Y esto es todo. Oye, Sergio, pues fantástica disertación de Roby. Me ha encantado, es una compañía que varios fondos de autor la llevan en sus primeras posiciones y yo no había tenido la oportunidad de una disertación tan buena como la tuya. Me ha gustado mucho, yo creo que cualquier persona que quiera conocer ver el sector forma cómo funciona, grandes rasgos y demás e inclusive, sobre todo, saber de Roby le va a ser de mucha ayuda al programa y yo ya estáis viendo la calidad del invitado. Yo desde aquí os recomiendo que le sigáis The Investing Corner, ¿vale? Seguirlo en su canal de YouTube, por supuesto también, si no soy suscriptor de nuestro de Locos de Wall Street, pues ya sabéis, seguid aquí en el enlace y darle a la campanita para estar siempre atentos a todos los programas y no os perdáis programones como este. Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio, un placer. Estaremos atentos porque tus programas son sinónimos de calidad y seguro que pronto te tendremos por Locos de Wall Street para dar otra Masterclass como la que has dado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao, chao, chao. Chao, chao.